¿Qué es la importancia? Venían de perder contra los Soles, un partido que pudieron haber ganado. ¿Cómo se sienten ya después de esta victoria y empatan con los cañeros sobre todo? Me siento bien. Antes de todo, el juego de hoy fue bien difícil con nosotros. No tuvimos a Santana, tenemos jugadores jóvenes que están entrando a la cancha que no estaban jugando antes. Pero el juego con Leones siempre está bien difícil, gracias a todos los jugadores, para hacer su trabajo en la cancha. En viernes, en sábado, con cañeros será bien difícil. Siempre está difícil con cañeros. Desde que yo llegué, desde el 2011, que yo llegué con Titania, siempre es difícil con cañeros, especialmente allá. Yo no sé qué va a pasar en el juego, pero como siempre, vamos a entrar con todo nuestro corazón y vamos a ver qué pasa. Como dijiste, primero se le va a Austin Freeman, luego a Benjamín Colón, y ahora se quedan sin Eduardo Santana para este partido de hoy. ¿Cómo fue la confianza de ustedes antes de este encuentro? Sobre todo para perder un hombre como Eduardo Santana, que en el poste bajo era de suma importancia para ustedes. James May. Pues siempre cuando el equipo pierde algo, ganamos algo a la misma vez. ¿Entiendes? Santana es un jugador de fuerza abajo para nosotros, quien meta. Y siempre tiene que llenar sus manos con la bola para que él meta. Hoy, como no tuvimos a él, jugamos más afuera. A veces, como ellos están jugando small ball en NBA en todos lados, a veces es un poquito más difícil salir de la pintura para los grandes. ¿Entiendes? Y yo creo que estábamos moviendo la bola bien, faltábamos saltando mucho. A Austin estaba haciendo su trabajo de bloqueando, y como yo estaba flotando ahí en la pintura, cogiendo rebote, yo nunca he cogido como 17, 18, como sea, rebote en mi vida, en un juego, ¿entiendes? A 10, 11, sí, porque yo tengo 6, 7, pero 17 nunca, pero nada, todo el mundo estaba haciendo su trabajo, y me hizo, a mí me pusieron como más fácil, más suave en el juego. Como dijiste anteriormente, tu fuerte quizás no es tomar 18 rebotes, 17, pero hoy los tomaste. ¿Cuál fue la clave para que tú te enfocaras en esto, ayudar a tu equipo? Que esto fue para mí lo más importante, tomar 18 rebotes y ayudar a Maurice Sutton, después que va a saltar hasta afuera, a que nos ayudara también a él y tuviera un mejor partido debajo del poste. Pues, fue sencillo. Coach Ayata, él me dijo que, James, tú tienes que meterse en los rebotes, y Sutton me dijo que él va a bloquear, él va a hacer su trabajo, y fue mi trabajo a buscar la bola, y eso que yo hice. Pero nada más de eso, todo el equipo estaba entrando a la pintura. Estamos cerrando las penetraciones, ¿entiendes? Ayudando, brotando, y a veces cuando tira, la ofensiva está fuera de posición a coger los rebotes. Nos fuimos a cogerlo y corremos. ¿Cómo valoraste en la noche de hoy el juego de los muchachos jóvenes? Los que salieron de la banca, como Kelvin Pérez, Diego Mosquete, ¿cómo lo valoras este trabajo en la noche de hoy? Súper, súper. Quizás para los fanáticos fue una sorpresa, pero para mí no. Yo he visto a todos los jugadores de todos lados, en Mauricio, en San Carlos, en la práctica, todos los días, ellos juegan así todos los días, ellos juegan duro, no importa si las cosas salen bien o salen mal, ¿me entienden? Pero ellos siempre juegan así, duro, sin miedo y todo eso, eso es lo que me gusta de los jóvenes. Pero hoy todas las cosas salieron bien y ganamos. Ya por último, ¿qué se puede esperar de ustedes para el partido entre los cañeros el sábado? ¿Qué es de suma importancia? Porque de perderlos se van, de ganarlos se quedan y clasifican a los play-offs. Un guerra, un juego bien físico allá. Tenemos que descansar, tenemos que practicar, tenemos que prepararnos para la guerra, porque ellos juegan como bien duro, de afuera hasta adentro. Ellos tienen bien tiradores, buen tirador de Scott, Pollito, todo el mundo está tirando de afuera y también puede meter adentro también. Tenemos que hacer el trabajo como siempre, tenemos que enfocarnos en la defensa, que es la clave para ganar y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, James May. Gracias. Ahí tuvieron las palabras de James May, el jugador más importante de la victoria del día de hoy de los titanes de Santo Domingo. Gracias.